Bueno, muy buenas. A continuación estaré presentando mi proyecto, mi emprendimiento, el cual he titulado Clases de Inglés en Línea y también en Modalidad Presencial. Al pasar por el filtro de resultados en este emprendimiento, en cuanto al desarrollo adecuado de mercado, un 80%, en cuanto al desarrollo técnico, un 93%, y en cuanto al desarrollo financiero adecuado, un 93%. En el estado general de ley de estabilidad y pertinente es un 88%. Fueron las conclusiones que me arrojó este evaluador de negocio. Quiere decir que el balance de progresión es positivo. Ahora bien, quiero analizarlo a continuación en un mapa de ideas, la proyección de este emprendimiento. Bien, ya aquí lo tenemos. El tema del emprendimiento. Clases de inglés en línea y presencial. Vamos a darle consideración en primera instancia a los objetivos. En cuanto a la misión que tengo yo de este emprendimiento, es la siguiente. Hay un público que tiene una necesidad específica en relación al idioma inglés. Fortalecer algunos campos de su aprendizaje, de pronunciación, de escritura, etc. Pero sin embargo se han visto truncados sus deseos de llenar a este vacío, esta necesidad ante los costos que no son nada baratos. Entonces yo pretendo llegar a ese mercado con una tarifa que acorde a las circunstancias de cada uno de ellos para que ese público pueda llegar a mi emprendimiento y poderle llenar esa necesidad. En cuanto a la misión. La misión que tengo yo de este emprendimiento es prestar un servicio adecuado, apropiado, según los requerimientos de la persona. Y obviamente un servicio de tipo profesional con una metodología acorde a las circunstancias actuales. Por eso es virtual utilizando plataformas y otros recursos instructivos para que al final el cliente puede solvente su necesidad con fundamentos e información presentada con calidad y alto desempeño técnico. Hablemos ahora del mercado. ¿A qué tipo de cliente pretendo llegar? Pues resulta y pasa que en los alrededores hay una universidad, una universidad pública llamada Universidad Magdalena. Pues así en una indagación he descubierto que falta alguien que esté allí ofreciendo pertinentemente su desempeño en el desarrollo de actividades relacionadas con inglés, la pronunciación y posteriores traducciones a trabajos. Entonces, pretendo llegar a ese tipo de clientes, más aún con la tarifa que le estaré presentando. También he hecho algunas evaluaciones y he descubierto que a algunos empleados de hoteles se les está requiriendo por lo menos un inglés básico. Entonces, a aquellos que tengan esa necesidad, haciendo yo indagación, también les voy a prestar mis servicios. En cuanto a que ellos puedan cubrir esta necesidad que a la hora de tener un trabajo estable, se lo exigen. También a estudiantes que siempre presentan inconvenientes porque ya conocemos que la metodología que utilizan en los planteles educativos es bastante antigua, decadente y hay alumnos que se quedan. Entonces, pretendo llegar a esos estudiantes para hacer refuerzos, esclarecer temas y para ayudarlos a pasar a sus exámenes mediante clases técnicas y profesionales. Ahora bien, como también el negocio va a estar basado o tendrá su imagen en una página web, pretendemos llegar a extranjeros, bien sea para brindarle refuerzos en inglés o en el idioma español. Entonces, por ese lado, así va a funcionar el mercadeo que he realizado en este emprendimiento. Entonces, hablemos ahora de la rentabilidad y costo. Pues bien, unas clases virtuales oscilan entre 30 mil y 60 mil pesos la hora. Mi diferenciación es ubicarme en una imagen de los 25 mil pesos, para así marcar una diferencia y estar acorde con la circunstancia de las personas. En cuanto a modalidad presencial, a lo que corresponda, pues tengo un promedio de 30 mil pesos por hora. En cuanto a los equipos para desempeñar mi tarea en este emprendimiento, pues cuento con equipos ya existentes que de no funcionar el negocio, ellos continuarán ahí sirviendo, prestando su labor. Por eso, en este lado no voy a tener que hacer una inversión significativa. Como ya mencioné, pretendo crear una plataforma virtual, una página web, y ya me ha informado que puedo crear una gratuita para iniciar la prueba. En cuanto a los tutores que estaremos trabajando, pues mi persona y un tutor con el cual ya he contactado y está de acuerdo en que iniciemos este proyecto. Hablemos de los recursos y capacidades. Pues inicialmente vamos a hacer una prueba con 10 clientes, no descartando obviamente invitaciones a clientes potenciales, que es posible que se sumen a recibir este servicio. Y los dos tutores estamos altamente capacitados, estamos bastante adelantados en el manejo del inglés. Entonces, por ese lado estamos bien copados. Ahora hablemos de utilidades. Hablemos de 10 clases diarias para sacar un promedio. Eso oscila entre 250.000 y 300.000 pesos diarios. Ahora bien, los gastos. Supongamos una línea de internet, 5.000 pesos la hora, entendiendo que al mes serían 150.000, pero yo he hecho un balance por día. 5.000 la hora. Más 6.000 por los gastos de energía y otros gastos. También un promedio diario. Entonces, hasta ahora, va a generar una utilidad de 239.000 aproximadamente. Ahora, en cuanto a la publicidad, que también conlleva algunos gastos. La creación de una página web, como ya mencioné, es gratuita. En cuanto a las redes sociales, ahí estaremos también haciendo promoción a esta actividad que estaremos prestando. Estaremos también realizando avisos físicos y la creación de folletos publicitarios con los cuales podamos llegar a más público. ¿Esto qué significa? Que un gasto entre los avisos físicos y la creación de folletos públicos digamos que estaría en un promedio de unos 10.000 diarios, por decir algo. Entonces, todavía nos quedan 229.000. Esas serían las ganancias que podríamos estar distribuyendo entre los dos tutores. Ahora, hablemos del valor agregado, la diferenciación que hay en el servicio de este emprendimiento. Pues yo me baso en el costo-tarifa hora. Va a ser más bajo de lo que otros cobran por hora. Y es que aparte de eso, vamos a realizar una promoción y es que cuando la persona cancele y reciba clases, va a recibir paquetes pregrabados adicionales. O sea, van a ser clases que ellos van a recibir pregrabadas. En este sentido, se van a ver beneficiados y va a marcar la diferenciación en el llamado océano azul. Eso es lo correspondiente para este emprendimiento que así ha sido validado y procesado como viable.